Hola titanes, vamos a hacer un nuevo video, estamos en un nuevo short, estamos en el día número 16 del calendario de adviento y hoy vamos a ver que nos da en esta navidad 2023 en la 2000 y vamos a subir ahora si que las escaleritas, vamos a ver para disfrutar este calendario de adviento y vamos a ver que recompensa tenemos por acá tenemos acá algo nuevo titanes, tenemos un tipo de juguete extraño, creo que es una hélice titanes pero bueno esto que es titanes, es un juguete hélice con estilo de carrusel navideño poco común, lo tenemos por acá, día número 16 del calendario de adviento se ve muy pero muy bien, miren titanes como gira este nuevo juguete que nos dan en este nuevo día se ve muy pero muy bien titanes, así que que esperan para reclamarlo